Esta temporada, Home Club Vanesco te premia con una camioneta, dos carros, tres viajes a la Serie del Caribe y muchos premios más. Por cada mil bolívares que incrementes en tu cuenta corriente, acumularás 100 hits que te pondrán a participar. ¿Quieres más? Síguenos en las redes sociales. En Venezuela, béisbol se escribe con P de Vanesco. Vanesco contigo. P de Vanesco.